Lo que tenemos ahora en buen estado de conservación es solamente el 5%. Estamos en el Museo del Convento de los Descalzos. La fecha de fundación del convento es el 10 de mayo de 1595. Estamos en un lugar que tiene a sus espaldas más de cuatro siglos de historia, arte, cultura y espiritualidad. La importancia de las colecciones del Museo de los Descalzos está sobre todo en la Pinacoteca, que alberga casi 500 lienzos de iconografía virreinal religiosa. Entonces tienes en un mismo espacio, va a haber tres escuelas pictóricas interesantes, que es la Escuela de Quito, la Escuela de Lima y la Escuela del Cusco. De ese total que hablamos de casi 500 lienzos, lo que tenemos ahora en buen estado de conservación, es solamente el 5%. Tenemos otras que están en mejor estado de restauración, puede ser esta, pero que también hace falta que tenga una conservación. Si observamos, tal vez con la cámara lo coges, pero ya tiene problemas en la capa pictórica. Tenemos distintas colecciones, la pictórica, los bienes muebles, los libros corales, la imprenta. Entonces todo eso necesita un mantenimiento para exhibirse al público. Si no tenemos nuestra colección en un buen estado de exhibición, de comunicación, es difícil también comunicar. Así que para un museo, no solamente para este Museo de los Descalzos, pero para un museo es, desde todos los puntos de vista, es esencial contar con un taller permanente, que vigile sus conexiones. Y esto es la carencia que tiene el Museo de los Descalzos, a pesar de tener una de las colecciones de Pinacoteca Virreinal más importantes que tiene en la ciudad de Lima. Las Jornadas de Arte es una llamada de atención por esta necesidad que tiene el Museo de los Descalzos, de poner en marcha un taller permanente. El lizo que tengo a mis espaldas es un San Francisco que se está trabajando por una restauradora que lo hace en Adonore. Contactamos con el Museo del Prado, tenemos la suerte de que la que ha sido su jefa de departamento de restauración y conservación, doña Pilar Sedano, ya ha gustado mucho este proyecto y viene también a dar estos tres primeros días de conferencias magistrales, talleres teórico-prácticos, alrededor de este tema, de este campo, de la restauración y la conservación. Ella es una de las profesionales internacionales más destacadas del momento, ha puesto en marcha el taller del Museo Reina Sofía en España, que es arte contemporáneo, luego ha trabajado en el Prado hasta febrero de este año y ahora es la directora general de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Entonces ella es la persona clave también en puesta en marcha de talleres, que es lo que necesitamos nosotros. Las jornadas son abiertas, el público general, desde luego, bueno, el primer público va a ser los estudiantes de Bellas Artes, los estudiantes de conservación y restauración, pero cualquier persona que sea sensible a la recuperación del patrimonio creo que va a estar encantado porque le va a aproximar a lo que es el trabajo de campo. Pueden inscribirse a través del correo electrónico inscripciones arroba descalfasdelrimac.org y hay un coste de tarifa por los tres días en el que se incluye la participación en todas las conferencias y los talleres y todo también se puede ver esta información en nuestra página de Facebook, que es Museo de los Descalzos, página oficial. ¡Gracias!